¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! Yo no he fallado, lo siento. Yo no te iba a dar. Ya, ya, yo tampoco, ¿eh? He fallado y te he dado. Sé lo que ha pasado. Sí, te lo siento. Me ha dejado el casco a los 25. ¿Te das la cara? Sí, sí. ¿Cómo es posible que te den la cara, te rompa el casco y no te noquees? Con un sniper, tío. Ya. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Si menos malo... Abre un directo. Oliver me preguntan. Sí. Sí, está. Oliver, 1-1-2-4 barra baja. Podéis ver cómo se ha llevado una mocha en directo. Literalmente. Una mocha insuficiente, por cierto. Sí, me rompe el casco y no... Es que no tiene sentido. No me lo explico. Me haría falta por dos. He compensado... Silenciado, mejor dicho. Si he compensado, me da un poquito igual. Silenciado da R. Y... Bocaccia da R. Porque tengo compensado de SR, perdona. Pero no... Hay un cochillo al fondo. Pero para el Karm consigue un SAS, ¿eh? Ya. Digo, me ha aparecido alguien aquí. De acuerdo. Han robado dos reventados, Oliver. Una derecha y otra izquierda. Aquí, aquí. Te hay que salir por la puerta. Si salen, salen por la puerta. Cuidado por la ventana. Te están buscando todavía. Uno por la otra puerta. Salen, salen. El otro al fondo, la quina. Buena. Más mal que los parieron. Digo, me ha aparecido un tío y empiezo a disparar, tío. Que estaba sin... La mano sin tenerla en el ratón. Claro. Está tocando ese nepe. Es lo que pasa. Como lo sabía. Lo sé todo, tío. Lo sé todo sobre ti. Y con la porcoata en la M4, que me ha pillado. Digo, Oliver, no estás listo nunca, eh. Y mira el título que lleva, tío. Esto para sacar. Uy. 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 Soy tela de malo. Tutututututututu. Me matan dos noobs. Tutututututututu. Fuera. Yo estoy ya. No, no, yo tengo. Me coges echarle gol dojo. Bueno, ya no. Vaya. Aquí hay otro. Ah, vale. Era broma, eh. Jeje. Eh, muy bien. Te me olvidas, tío, que no puedo pelear en las mismas condiciones que los demás, tío. ¿Por qué? Porque o tengo de signo o soy malísimo comparado con ellos. Entonces... Ahí he salido haciéndole prefire a uno. Y eso no puedo hacerlo. Eso ya no puedo hacerlo. Tengo que jugar de manera... Super rata, yo. Ya me voy a pillar con el móvil a mí. Al Oliver solo se le ve en la mano de las pajas. ¿Tienes cámara? ¿Ha puesto cámara? Cierta que no, porque como soy... Bueno, sí. ¿Has puesto cámara? ¿Eh? ¿Has puesto cámara? Sí, bueno, la de ratón. ¿Has puesto cámara de ratón? Claro. Gente, podéis ver la mano de Maní y para decir de Oliver. ¿Qué? Ja, ja, ja. Hay uno allí. Lo veo. Uy, qué corto se ha quedado, ¿no? Aquí, a la derecha, coche. Ha muerto directo. No sé qué significará que haya muerto directo, la verdad. Se ha matado al superviviente. Aquí hay gente muerta. Se ha matado al último. La pata de arriba. Se ha matado al superviviente. Aquí hay gente muerta. La pata de arriba. Se ha matado al último. Jimbo 28. No me cabe nada. Bueno, también caí bien. ¿Y para qué tirar el humo, tío? Es que me falta información, eh. ¿Esto va a hablar, eh? Jejeje. Ponga que un Martin, ¿no? Digo helicóptero y es un gapo, tío. ¿Es qué? Que estaba viendo en el cielo un helicóptero y era un pérdigo mío. Jejeje. Un pérdigo en la pantalla, ¿no? Vamos, vamos al Craig. Este mejor, ¿no? Sí, sí, vamos los dos, vamos los dos. Yo también me lo hago, eh, caque. El Craig no lo he visto, eh. Delante mío. Justo en línea recta. Me dice cuando ha puesto Z, tal lo que sea. Yo no voy a pulsar ni a estampar. Lo voy a lo ver. Mira la mosca, tío. MK y P90. Groza. Groza, MG, no sé qué. Vamos a darle para ti. P90. Anda. Con Micheto lo he visto. ¿Y ese Gili? El Gili no entra en los planes. El Gili no hace falta respetarlo. ¿Veis donde se cierra? En tu canal de antena 3 favorito. Preparase a P90, anda, que sales a jugar. Venga. Está por aquí, eh. Sí. Aquí no sé dónde. Lo veo. Debajo el puente, en una columna. ¿Dónde? Marca. Pensaba que tenía DMR, tío. Ni una, tú. Llevao una hora. ¿Me disparan? Hostia puta, cuánta gente hay aquí. Espérate que ahora voy yo. En mi culo. Mejor no. Mejor aquí. Vale, vale. Vaya como me han calentado y los aldres. Sí, pues no, que a mí. Voy para atrás, eh. Y tanto. No caigan, mamona. Joder. Ya estoy bien. Lleva una moche aquí, creo. No, no, no. El que te noqueo no era de esta parte, eh. Sal de ahí, tío. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Echale con el 3, bien. De momento el 35. Bueno, bien. Uy, mira, aquí hay dos cajitas. A ver si tienen humo, que he gastado todos los humos. Vaya, no sé por qué. Tampoco, tío. ¿Pasos? Coño. Se ha sido tú, ¿no? Sí. Pero que sí, vaya. No, no hay humo. Qué humilde. Yo tengo 3 humos. Si quieres te doy. No, no. Ah, la ley de Murphy dice que te van a hacer falta a ti. Eh. ¿Qué hacemos? Irnos, pero ¿a dónde, tío? Estamos aquí, ¿no? Sube. Sube al coche. Coche? Voy. Bueno, Oliver, nos la han dado, ¿vale? ¿Qué? Que nos la han dado, digo. Sí, pero aquí había gente también, ¿eh? Aquí arriba. Hay que ser... Sí, sí, está aquí. Aquí tumbado. Vaya. Lol. Lol. Eh... Tiene 3, creo. No. No, acá está 2. Un momentito que no carga. No carga el loot. Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, lol, tío. En el cuerpo, tío. Tiene humo de pistola. Ah, está bien. Que se me ha metido algo en la... En los radios del coche, tío. Que... Hay que... Recoge cables y se... Bueno. Oye, mira, pues nos la han dado. Ya está, tío. ¿Has no quedado dos veces? Sí. ¿Han sido mayores que nosotros? Puede ser. ¿Van a ganar? No. No, y ya está. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo bien. Tranquilo, tranquilo. Es el típico de rapidillisas. Te llamo el salto bambú. Oh, oh. Eh, coche mía. Demasiado que estamos vivos, Oliver. Ahora mismo. Vale, aquí nos vamos. Madre mía. Aquí nos vamos a ir. Nos quedamos en estas casitas, ¿vale? En estas. Vale. Porque aquí no hay nadie. Aquí nos ven. Estoy flipando fuerte. Fuerte flipo. Un tío aquí. Dios, somos tan malos, Oliver, tío. Tan malos somos, tío. No, sí. Somos malísimos. La verdad es que hay un tío. ¿Por qué la gente es tan buena y nosotros tan malos, tío? Pero esta no que no, ¿no? No, está vivo. Como por aquí, amarillo, ¿vale? Disparo, don Car. Están pinchando el coche. Y los otros por aquí. Coche. Me viene para acá, ¿no? Nos rodea. Tío, ¿por qué aquí hay... Madre mía. 50 balas... Ah, porque hay dos escopetas. Lol. Si veo un casco del 2 por ahí, avisa, ¿vale? Vale. Te he matado. Bueno. Pero eso no eran, ¿no? Ese era el compa, creo, sí. De los del coche, creo que eran. Aquí hay una baguadilla. Tienen que estar ahí los tiros esos. El compa este no sé. Aquí. Tengo ángulo. Ha tombado la rata, tú. Pues no veas cómo las metí en pasetas malos, ¿eh? No. ¿Esto está afuera? Sí, está afuera. He buscado un casquito, tío. ¿En este? Ah, no. Esto vale. Se estampa el coche. Se estampa. Se estampa. Se estampa un coche. Es la mía. Muerto directo el del coche. La moto ni idea, ¿eh? Va por aquí seguramente. He escuchado. Se me ha liado. Es a mí. Se me ha liado. En un árbol. En este árbol. En ese... Muerto. Muera. Buena, tío. Se me ha liado. Voy a instalotear a ti y me ha cocinado por la espalda. ¿Y la moto que ha hecho? Eh... Fue para arriba, para la caseta. ¿Cuánto está aquí el tío? Seguramente está aquí el tío. Sí, en la caseta esa. De un tanque arriba. Vale. Poma a este tío de balas. ¿Dónde te la has cargado? Eh... Sí, sí, ahí. Fuera del muro, ahí. Sí. He marcado el tuntú y he marcado exactamente en la caja. En la máquina. Estamos dentro, ¿no? Sí, con los pelos, pero estamos. Estas granadas por aquí. Cuidado desde el tejado de la casa ahí enfrente. Sí. Que hay un tío, ¿vale? Que quita la marca. Aquí detrás tienes que haber gente también. Sí, sí, pero no van a entrar por aquí. Van a entrar por el sur. Vaya. No, poco. Qué tumbado que estaba, tú. Pensaba que era el que estaba por ahí con la... Con la Dragon Off. Los veo en naranja. Ah, que es el tanque, ¿no? Ah, que es el tanque, ¿no? Sí, en el tanque, creo. Está aquí. Esto es un tanque, ¿no? Sí. ¿Zona? La caseta está literalmente en el medio. Sí. Pero es literalmente risquísimo. Yo tengo granada de zona. Bien. Bien el tanque. Posible desventaja para él si nos quedamos en este saliente, eh. ¿Qué ha hecho? Tira granada de zona. Aquí, la caseta. Ah, por si hay alguien, ¿no? Sí. Viene. Viene, viene. Estampa. Hay que partir tanque, eh. Yo es que no tengo bala, la pena. Ah, verdad. Acuérdate de no vaciar el cargado, eh. Ya. ¿Muerto? Rebinta, revinta, revinta. Ah, se revienta, se revienta. ¿Coche? Coche detrás. No hay nadie en la caseta. Los tengo. ¿Se bajan? Los tengo en amarillo. De dirección naranja. Se van, se van. Tengo en amarillo, eh. ¿Eh? Vale. Ahí sale. Voy a piñarle piña a esto. ¿Pero no has muerto? No, no. Pero de aquí no me ven. En esa roca están. Tienen que venir, Oliver. No, queda cortísima. Ya está. No gastemos lanzable porque si no... Y tiro una granada yo, ¿verdad? Ese es mi consejo. Los de aquí ya tienen mucha granada. ¿Y los de aquí qué? ¿Ah, sí? Voy a pillarle. No tienen tanta, tienen humo. ¿Qué haces vivo? ¿Qué haces vivo? ¿Qué haces vivo? ¡Corre, corre, 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 corre! LOL. No sé qué haces vivo. Ni yo. La verdad. Se ataquen los pies. Literalmente. Se están dando, eh. Deberíamos aprovechar. Y la caseta adentro, eh. Quedan dos. Pues son esos. No, no. Los de la derecha han muerto. En el seto, aquí. Quito la marca. He visto moverse algo ahí. Igual no, pero... Sí, los veo en el humo. Por aquí, por el ladito. Quito la marca. Vale, estamos dentro de zona, eh. No, no arriesguen. Estamos dentro y ellos no. No arriesguen, no arriesguen. Tú cubre por ahí, yo cubre por arriba. Me tira el humo. Me tira el humo. Estoy ciego. Viene por aquí. Uno al suelo. Naranja, naranja. A la derecha de naranja. ¡Toma! ¡Toma! Un saludo. Un saludo.